Muy buenas noches amigos y aquí hoy una vez más continuamos. El presidente de la República de Venezuela, Maduro, hizo una denuncia en esta semana donde está acusando al gobierno peruano de financiar el grupo terrorista de Venezuela. Ha sido claro, ha sido claro de acuerdo a las declaraciones que ya han obtenido, declaraciones obtenidas a este grupo de terroristas, el cual ya ha sido detenido un grupo de ellos y ellos han declarado claramente que han sido entrenados en Colombia y que de ahí pasó al Perú, donde aquí en el Perú le han dado dinero, han tomado el vuelo desde Lima hacia Iquitos en dirección a Santa Rosa y ahí se han dirigido a la frontera de Brasil, a la frontera con el Estado de Bolívar, allá que colinda con Brasil para poder asaltar y matar, matar allá a tomar un cuartel. Saben que han asaltado armas ahí en Venezuela, pero ha sido claro, el presidente de la República ha estado detrás y está financiando. Escuchemos lo que dice el presidente Nicolás Maduro ahí en Venezuela. El día de ayer, ustedes saben, fue atacado un cuartel, batallón de selva del ejército bolivariano en la población de Luepa, en el sur de Venezuela, en el Estado Bolívar. Ya el ministro del Poder Popular para la Defensa, el comandante estratégico operacional y la Fuerza Armada ha informado. Y el ministro de Comunicación, el vicepresidente Jorge Rodríguez, dio una rueda de prensa bastante explícita el día de hoy. Ya habíamos denunciado la existencia de este plan, llamado Plan Navidades Sangrientas, dirigido por el criminal, el fascista, que tiene las manos bañadas en sangre, prófugo de la justicia venezolana que está en la Embajada de España, aquí en Caracas, Leopoldo López, directamente por él, con base de operaciones en Colombia, Iván Duque, en Perú y en Brasil. Este ataque que se dio el día de ayer fue dirigido y preparado desde Colombia. Ya el ministro Jorge Rodríguez lo explicó. Parte de los asaltantes, ya hemos capturado a 11 asaltantes y estamos, ya sabemos dónde se preparó, todos han declarado dónde se preparó, quién lo financió, cómo se hizo, todos los involucrados, civiles, exmilitares, desertores, traidores y más allá. Todo se sabe, completo, lo sabemos, todos lo han declarado, los 11 capturados y vamos a la búsqueda y la captura del resto. Parte de este personal de desertores y traidores, salieron el 23 de febrero, ¿se acuerdan del 23 de febrero? Hacia Colombia. En Colombia los llevaron y los tuvieron un largo tiempo, en Cali, en un centro de entrenamiento paramilitar que dirige el ejército de Colombia, a la orden de Iván Duque, en Cali. Aquí se entrenaron, se prepararon los asaltantes del cuartel Beluepa, Beluepa, asaltado el 22 de diciembre, aquí en Cali, bajo la dirección y conducción y financiamiento y orden de Iván Duque. Salieron hace dos, tres semanas de Cali, pasaron por Ecuador, fueron al Perú, en Perú recibieron dinero, instrucciones directamente de grupos terroristas avalados por el gobierno del Perú y de ahí fueron, en un largo viaje, hasta Manaos, Brasil. En Brasil fueron recibidos por protectores del gobierno de Jair Bolsonaro y de allí fueron hasta la frontera de Brasil con Venezuela. Estuvieron en la población fronteriza de Pacaraima. Estuvieron en el hotel Funchal, en el hotel Funchal, quince días, y luego entraron con el apoyo del gobierno de Jair Bolsonaro, entraron por trochas a territorio venezolano, al asalto a un cuartel venezolano. Yo le hago un llamado, Ministro Padrino, a los militares de Brasil para que busquen la verdad, para que se establezca la justicia y al gobierno de Brasil para que deje de apoyar asaltos militares contra Venezuela desde el territorio brasilero. Hoy salió el gobierno de Perú y el gobierno de Brasil a desmentir su relación con los asaltantes del cuartel venezolano. Colombia también ha salido a desmentirme. No, no lo he leído yo personalmente. ¿Qué dice el comunicado? Por favor. Yo no he leído el comunicado de Colombia. Estamos en vivo y directo. Por eso es que necesito la información. Sí leí el pronunciamiento del gobierno de Brasil. Sí leí el pronunciamiento del gobierno de Perú desmarcándose. Yo sencillamente digo, si el gobierno de Perú de verdad, de verdad de corazón no estuvo involucrado, yo pido que se capture bajo las leyes internacionales a este terrorista llamado Vilca Fernández, que por las redes sociales asumió la autoría del ataque al cuartel militar venezolano dirigido desde el Perú. Este señor ha sido objeto de medidas humanitarias de la Comisión de Paz. En dos oportunidades ha estado preso por violento, por terrorista. Forma parte de los grupos de extrema derecha venezolano. Es un tipo de peligro, de cuidado. La última medida que se le dio fue la Comisión de la Verdad de la Asamblea Constituyente en el año 2018. Y salió y tiene asilo político en Perú y ha asumido la autoría directa política del asalto al cuartel venezolano, directo, inclusive haciendo referencia a un sargento desertor, traidor, que ha sido capturado y que formaba parte de la célula de este terrorista que está amparado y protegido en Perú. Ya la Fiscalía General de la República debe estar haciendo las gestiones para que sea capturado en Perú y sea deportado a Venezuela para que haya justicia. Es terrorismo, a menos que el gobierno de Perú crea que hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Y el gobierno de Perú apruebe el terrorismo de estos asaltantes. Como hemos podido escuchar las declaraciones que ha tenido el presidente de la República Nicolás Maduro, ha sido clara. Es lamentable, es lamentable, aunque ya ha salido el ministro de Relaciones Exteriores de Perú a dar algunos descargos, pero las cosas son claras. Aquí en el Perú se viene hace rato convocando a las reuniones del Grupo de Lima. Y déjame decirle a la población del Perú y del mundo, el Grupo de Lima es un grupo de países que están integrados, pero ¿quién corre con el presupuesto y los gastos del Grupo de Lima? Es el Perú. El Perú invierte millones para financiar al Grupo de Lima con la plata de los peruanos, cuando aquí en el Perú hay mucha necesidad. Si hoy se han levantado muchos países como Chile, Colombia, aquí en el Perú estamos peor que en esos países. Estamos peor. ¿Y cómo es posible, señor presidente, que se esté gastando dinero en algo, en un problema ajeno que no nos compende al Perú? Y hoy nosotros desde aquí le pedimos al gobierno venezolano que se haga toda la investigación y que se sepa la verdad, porque si se ha declarado de que es el gobierno peruano quien esté financiando con dinero, con dinero que nos cuesta a todos los peruanos, ya desde ya, señor presidente, señor presidente Martín Vizcata, ese tipo en el cual ya ha declarado públicamente, donde se está echando la autoría, que él es el responsable, la carecía de lo que ha pasado en Venezuela y este tipo está como refugiado político aquí en el Perú, hace rato señor presidente ya debería capturarse y entregarse a Venezuela. No podemos corruirnos con desestabilizar otro país, otro gobierno. Basta. Yo sé que aquí en el Perú se está trabajando en función a lo que diga el gobierno de Estados Unidos, pero basta señor presidente, no podemos seguir permitiendo. Nosotros los peruanos hemos sido tolerantes con su gobierno, este nefasto gobierno porque hasta el día de hoy no vemos ningún resultado positivo. La situación en el Perú es crítica, señor presidente, y si el cargo le quedó grande, dé un paso al costado, que hay otra persona de repente que las cosas pueda ser mejor de lo que usted ha hecho hasta este momento. Bueno amigos, aquí en este programa somos claros en decir las cosas y no podemos callarnos frente a la crítica situación en el cual estamos atravesando aquí en el Perú. Conmigo serán hasta el día y mañana y ha sido un gusto que ustedes nos puedan seguir y no olviden suscribirse porque el apoyo de ustedes para mí es importante para poder continuar investigando y darle la información que ustedes necesitan. Muy buenas tardes.